Esto es delirio señores ¿Dónde están las manos arriba todos? Luis Producciones Oye mujer, si tú me quieres Amame, o si no, o si no Lárgate, lárgate ¡Lárgate! 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 ¡Sabor! ¡Vuela! ¡Nada va a cambiarnos! Sigue el mismo sentimiento dignitario Que lo dice Hugo David ¡Lilio! Dime si te gusto, ¡Lilio! ¡Dime si te gusto, ¡Lilio! ¡Dime si te gusto, ¡Lilio! ¡Huévanse, huévanse, huévanse! ¡Cantamos! Si tu me quieres ¿O si quieres? ¡O si no! Si tu me quieres Si tu me quieres Si no me quieres ¡Alsa la mano! ¡Huelo pegadito! ¡Alsa la mano! ¡Huelo pegadito! ¡Huelo pegadito! ¡Huelo pegadito! ¡Huegadito! ¡Apretadito! Y todos con las manos arriba decimos Dime si te gustó el niño Dime si te gustó el niño Dime si te gustó el niño Buena rica nena, sabrosito Buena rica nena, aprentadito Cuantas veces sientes conmigo Nunca me dejes que te quiera con todo el alma Me suplica, tantas noches canso contigo Y los felices que te quiera decirte conmigo Y los felices que te quiera decirte conmigo Si no me quieres, si no me quieres Si no me quieres, si no me quieres Si no me quieres, si no me quieres ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Si no me quieres, si no me amas, si no me quieres ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y los novios! ¡Eso! ¡Ole a mi fiesta más alegre! ¡Brecimos! Habrá muchos imitadores ¡Pero delirios! ¡Sólo hay uno! ¡Y cómo la ves! ¡Y no va a ser petido! ¡Buenvance! ¡Y el otro! ¡Aish! ¡Buenvance! ¡Buenvance! ¡Sí! ¡Uey! ¡Vamos a estar así! ¡Uey! ¡Vamos a degustar así! ¡Sólo vecino por ahí! ¡Adiós!